Muy buenos días, siendo hoy día viernes 10 de marzo del 2023, a las 9.34 del día de hoy les doy la más cordiales de las bienvenidas a la apertura de propuestas de la licitación pública local ADQ-LPL-002-2023 para la adquisición de 3.539 toneladas de espacio y 35.000 litros de emulsión. A continuación le pido al secretario técnico que tome lista de asistencia y de licitación pública. Adelante, señor presidente. Ciudadana Mayolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Latorre Muñoz. Presente. Ciudadana Óscar Eduardo Romería Hernández. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Vitor Manal Marcia Estadilla. Presente. Ciudadano José Jesús Reynoso Flores. Presente. Ciudadana Rosa María Gualcaba. Presente. Ciudadano José Jesús Landero José. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Edna Coro. Presente. Ciudadano María Alejandra Gutiérrez Lamaes. Muy bien. Aquí en este forum. Son válidos los propósitos que en esta junta de partida de propósitos de institución pública son válidos. Para lo cual le pido un señor técnico de nombre y asistencia de los proveedores participantes. Por favor. Les damos una bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. De parte de la empresa Asfaltos Guadalajara. Nos visita el ciudadano Humberto Rojas. De parte de las construcciones, electricizaciones, armamientos, maquinaria, SASB. Nos visita el licenciado Juan Carlos Alearo Villanueva. ¿Alfaro? Alfaro. De parte de la empresa Construcciones y Fundamentos Geo, SASB. Nos visita Johnny Lantería. Bienvenido. Y por último, la empresa Construcciones y Fundamentos Geo, SASB, Omar Guglielas. Presente. Bienvenido. Gracias. Bien, pues a continuación vamos a pasar a la apertura y pido que proceda con la misma de las obras de cada uno de ustedes. Al secretario técnico, pedimos al primer presidente. Puede pasar por favor el licenciado Humberto Rojas. Gracias. Gracias. ¿Por qué? Sí. Secretario técnico. Sí. Las cartas. Las cartas. ¿Sí? Sí. Sí. Gracias a Tego también. Ahá. Bueno. Ataque. Gracias. 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 carta 1 es la cifra de barcos carta 2 carta 2 es la cifra de barcos me muestro el sobre, está muy brevemente cerrado la cifra de barcos la cifra de barcos acá lo hago no no que La constancia de la situación fiscal. Acá la constitución de la situación fiscal. La identificación de los representantes. Currículo de la empresa. Carta 4 de compromiso de entrega. Carta 5 de compromiso de precios fijos. Carta 6 de Andrés Ruti Segundo Soportado. Opinión de cumplimiento con fecha de cita de marzo de 2023 a las 13.23 horas. Anexo 3, carta de proposición. Anexo 4, carta de acreditación. Anexo 5, declaración de integridad y no colusión de proveedores. La propuesta económica. Anexo 5, declaración de la показación. Anexo 5, declaración de integridad y no colusión deanka. Anexo 6, declaración de abuso. Anexo 7, declaración de arroz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 el representante, carta de solicitación de bases, carta para participar en el acto de solicitación de las bases, le muestro el sobre de la empresa Construcciones y Padimentos de la empresa Construcciones y Padimentos de la empresa Construcciones y Padimentos Carta 3, carácter de propuesta técnica, constancia de situación fiscal, acta constitutiva de la empresa. Anexo 1, propuesta técnica, identificación, aprobante de domicilio. Carta 4, compromiso de entregar, carta 5, compromiso de frente a equipo, carta 6, garantía de productos y servicios de pensados. Carta 4, opinión de cumplimiento, completa de hecho del año 2023, a las 3.42 horas. Anexo 3, carta de propuesta técnica, constancia de situación fiscal, acta constitutiva de la empresa. Anexo 5, declaración de integridad y no colucion de proveedores. Anexo 5, declaración de integridad y no colucion de proveedores. Anexo 5, declaración de integridad y no colucion de proveedores. Anexo 5, declaración de integridad y no colucion de proveedores. es de 7.158.215 pesos netos. Gracias. 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 Identificación del representante, carta de aceptación de Vález, carta para participar en el acto de presentación de propuestas. Les muestro un sobre de la propuesta técnica de la empresa constructora industrial Chávez S. Alceano. Constructora industrial Chávez S. Alceano. Constancia de situación fiscal, acta constitutiva, comprobante de domicilio. Comprobante, padrón de proveedores, anexo 1, propuesta técnica. Análisis de laboratorio, certificado de calidad. Gracias. 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 La propuesta económica de esta empresa es de $6.787.163.29 pesos, neta. Gracias. 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 La cantidad de 6.09449.77. 2. De parte de la empresa construcciones y pavimentos gerica SADCB La cantidad de 7.158.215. 2. De parte de la empresa constructora industrial Chávez SADCB la cantidad de 6.787.163.29. Se manifestó a los presentes que posteriormente el H. Comité de Adquisiciones, con base en el capítulo 17 del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tecuatlán de Morelos, Jalisco, analizará cada una de las propuestas, teniendo en cuenta los conceptos solicitados en el anexo 1 de las bases de la presente licitación. A través de la Dirección de Proveduría Municipal, dará a conocer la empresa que, de acuerdo al riego de especificaciones, sea la mejor opción, teniendo carácter de inapelable, y será dado a conocer a los asistentes en las cocinas ubicadas en la central camionera local número 7, el día lunes 13 de marzo del presente año, en punto de las 16 horas, y será publicada en la página www.tepatiplan.gov.mx, diagonal Proveduría, diagonal Licitaciones. Siendo las 10.03 horas, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado a la criminalización de la Administración ADQ, diagonal LFL, diagonal 002, diagonal 20 y 23. Muy bien. ¿Están de acuerdo con la redacción del acta? ¿Algún comentario o aclaración? Agradezco entonces, si pido, le van a decirlo a la misma, no están de acuerdo con la redacción del acta. ¿Queda aprobada por la unidad? Por lo cual, pasamos a la firma de la Administración ADQ. Gracias. 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 Muchas gracias.